Hola, hola, buenos días, saluditos desde Guatemala, se reporta el solito tropical, estoy en el desayuno, saluditos para mi hermano Sherry, Sherry Entertainment, saluditos para España, desde Guatemala, Centroamérica, el solito tropical, muy buenos días y feliz tarde para toda Europa, bueno aquí aprovechando, estaba peleando con la gallina, porque me costó pelar los huevitos, estamos desayunando los huevitos, aprovechando que los chicos no pudieron a desayunarme, los estoy devorando solo yo, saludos a Mauricio Estubac, el solito tropical, desde Guatemala, salud, una tacita de café a esta hora, que les caiga bien, bendiciones, solipícate.